Quiero un amor contigo Leque de valor Que aún sea bueno Que no pierda la gana De vencer el dolor Que aún esté lleno De buen amor Un amor limpio Como tu risa Tierno y seguro Como mis manos Abierto siempre Y sin secretos Como perfectos Seres humanos Que no sea un amor Ni ingenuo ni solemne Que nunca oculte Sus dolores Que no alimente Rabías ni rencores Que sea atrevido Que vuelva a su nido Que nos haga sentir Que nos haga vivir Que nos haga volar Que nos haga volar Quiero un amor nacido De cara al viento Que me entreguen un beso Lo que no pido Todo lo que presiento En cada regreso De ese amor Que quiero contigo Que quiero contigo Que nos haga volar Que nos haga volar De cara al viento Que me entreguen un beso Lo que no pido, todo lo que presiento en cada regreso Por la paz y el olvido, que sea por eso Que el amor no se agote como una fuente Lucharle cada día como un quifote Repartir con la gente nuestra alegría Que nunca nos derrote La cobardía que no sea con temor Ese amor que quiero contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video